¡Hola, everyone! Bienvenidos a un nuevo vídeo, a la carrera. Hoy no tengo ni ganas de reírme, vaya mierda de día que hace. Lloviendo, gris... Parece que son las 6 de la tarde. ¡Qué asco de día, chaval! Empezamos fuerte la semana. No quería hacer este vídeo porque me canso de hablar siempre de esta cadena de televisión, pero es que no puedo evitarlo. Lo hacen a posta, lo hacen a posta para que hable de ellos. Dicen, por favor, como estamos perdiendo audiencia, ¡habla de nosotros! ¡Habla de nosotros! Voy a hablar de vosotros, maldita sea. Me gustaría comentar un poco el programa de ayer de Salvados, que ahora lo presenta Vergonzo. Ya no lo presenta Jordi Évole. Seguramente él se llevará su pasta, porque el programa es suyo, o de su productora, o no sé qué. Él se llevará su tela por no hacer nada, por tocarse los huevos. Porque Jordi Évole se toca los huevos. O sea, este tío hace 3 programas al año y a vivir, ¿no? Nos da esa sensación de que aparece, hay como un boom de Jordi... ¡Oh, vuelve Salvados! ¡Vuelve Salvados! Y ya está, y ya no hay más Salvados nunca más. O sea, Salvados no, el otro, lo de Évole, que es Salvados también. Es el mismo programa. Jordi Évole ahora se dedica a tuitear, bueno, a ganar el dinero y a tuitear mucho curro. Y además, los tuits que hace siempre son, siempre son para meterse con la gente. O sea, hemos pasado de meternos con el poderoso a meternos con la gente. A defender el poderoso y meternos con la gente que se mete con el poderoso. Es acojonante esto, tío. Es acojonante. Los del barrio, los de izquierdas. Sí. Qué vergüenza, tío. El pavo dice, me gustaría una final del Mundial de Argentina-Marruecos para los racistas españoles, o algo así. Los racistas españoles. Quiero una final de Argentina-Marruecos por los racistas españoles. Algo así es el clip, no me acuerdo. Y leías los comentarios y decían, yo soy argentino, ¿qué raza soy? Y otro que decía, todo te lo llevas a la política de izquierdas y de racismo y de sexismo y de machismo y de fascismo. Dicen, no sabes disfrutar de nada de la vida, tío. No sabes disfrutar de nada de la vida. Todo lo jodes. Todo lo jodes. Bueno, que no he venido tampoco a hablar de este. Que venía a hablar del vergonzo. Y su programa de salvados, que entrevistó a Mónica Oltra. ¡Mónica Oltra! ¡Como on! ¡Claro que sí! Mónica Oltra fue vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Y resulta que esta tía estaba casada con un menda que era funcionario... No funcionario, era funcionario, pero era celador. Su ex marido era celador de un centro de menores tuteladas. Pues este tío abusó en repetidas ocasiones de una niña de ese centro. Y podéis decir, bueno, una cosa es el marido y otra cosa es ella, ¿no? Y por lo visto, presuntamente, Mónica Oltra lo encubrió. Ella conocía los hechos y lo encubrió. Porque ese centro, además, estaba dentro de sus competencias. Entonces, sale vergonzo entrevistando a Mónica Oltra, que decía que llevaba muchos meses guardando silencio. Y salió ella, pues, a defenderse públicamente, ¿no? Entonces, para empezar, esto me parece acojonante. La elección de esta tipa, que ha sido imputada por encubrir a su ex marido por abusos sexuales en un centro de menores tuteladas, me parece espectacular. Que estos elijan entrevistar a esa mujer, me parece acojonante. Es el decir, sé que esto va a tener polémica y necesitamos más la polémica para que nos veáis antes que el rigor periodístico. Porque el rigor periodístico nos importa un carajo, ¿no? Y la información que podemos dar nos importa un carajo también. Necesitamos que nos veáis. Y para que nos veáis, o por lo menos se hable de nosotros, necesitamos un invitado potente. Y cuando hablo de potente me refiero a polémico. Y ya está. Y el resto me lo paso por el forro. Total, que yo no he visto el programa, porque yo no veo ese programa, ni veo esa cadena, ni la voy a ver nunca más. Pero, claro, llega Twitter que es tendencia. Es tendencia. Y ponían varios clips de la entrevista. Entonces, claro, bueno, ya tengo suficiente. No quiero ver la entrevista entera. No quiero ver como una cadena de televisión que me da un asco cojonudo se pone encima a blanquear a una política por encubrir delitos de abusos sexuales a niños. Que me parece el colmo, el colmo. Si veis los clips, le pillan en varios renuncios, ¿no? Que decía la Mónica Oltra. No, no, ya pido yo el expediente. Y luego le dice a Vergonzo, no, yo nunca pedí el expediente. Y le dice, Vergonzo. Y eso no es engañar a los valencianos. Dice, bueno, yo no lo diría así. Ya, claro, no lo diría así. No te jode. Le pregunta también, ¿hace cuánto...? Dice, ¿cómo te enteras tú de que tu marido es un gamba? Dice, no, porque viene una notificación a casa seis meses después. Dice, seis meses después. Tu marido estaba abusando de niñas y tú te enteras seis meses después. Dice, pues sí. Ah, coño, claro. ¿Qué ocurre? Que eso me hace recordar a cuando Ana Mato, del PP, decía lo del coche de lujo que tenía en el garaje. Que, ah, bueno, yo qué sé. Ah, bueno, yo qué sé, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que cuando hay dos políticos que tienen comportamientos parecidos, parecidos, porque el delito de que tu marido se lleve dinero público a que tu marido abuse de niñas pequeñas, no es igual tampoco. No es igual tampoco. Pero la reacción de las mujeres de no enterarse de lo que hace mi marido, cuando es del PP, ya se encarga la maquinaria de la sexta de decir, sí, claro, no lo sabía, jajaja, jijiji, claro que lo sabía, es todo corrupto, es todo no sé qué. Sin embargo, cuando es de izquierdas, el político, repito, por encubrir violaciones a niños, bueno, es comprensible, ¿no? Qué puto asco me dais, qué puto asco me dais, Dios mío. Yo creo que incluso es lo que estáis buscando. Estáis buscando dar asco, porque otra cosa no podéis buscar. Tenéis que buscar dar asco para que se hable de vosotros, como estoy haciendo yo. Luego le preguntan también, ¿qué es lo que ha pasado con esta foto y tal? Le enseñé una foto en la que aparece Camps, aparece Cristina Seguí y otro Menda, no sé quién es. Dice, pues esto es una especie de complot que han hecho contra mí, porque Cristina Seguí había sobornado a la niña para que la denunciara o para que dijera no sé qué, o para grabar una llamada y utilizarla como prueba, no sé, algo así era. Yo de eso la verdad que no me he enterado, no tengo ni idea si eso es así o no. En cualquier caso, si eso es así, si le han tendido una trampa tan grande, le dice vergonzo, ¿y esto lo has denunciado tú? ¿Has denunciado a Cristina Seguí y a Camps y al otro que te han metido en este jardín? Y dice, no, ¿y por qué no lo denuncias? Ah, bueno, porque no tengo pruebas. Coño, pues si no tienes pruebas, ¿de qué coño estás hablando? ¿De qué estás hablando? Luego empieza a decir que no tiene mucha fe en la justicia española. ¿Por qué? Porque la imputada eres tú, que te han hecho dimitir, porque era tu manera de vida, tu forma de vida. ¿Qué coño vas a hacer? Además te dicen, ah, bueno, afortunadamente existe un paro al que yo puedo seguir rascando del Estado, dinero público, porque ¿qué coño voy a hacer si no? Ah, y creo que voy a hacer un curso de soldadora, porque me gusta soldar. Te va a gustar soldar, gilipolleces, te va a gustar soldar. Tú querías estar en política chupando del bote, y ahora te gusta estar en el paro chupando del bote, y luego te buscarás las vueltas para seguir chupando del bote, porque aunque te metan en la cárcel, seguirás chupando del bote. ¿Qué es lo que sabes hacer tú? No te jodes, se pone aquí a acusar a la peña sin pruebas, lo dice abiertamente, porque para ella es más importante el juicio social que el juicio de verdad. Voy a hacer yo lo mismo. Oye, ¿creéis que la ley del solo sí es sí, esta que está dejando salir a los violadores y a los agresores sexuales a la calle y rebajándoles las penas, ¿creéis que lo han hecho para rebajarle la pena al ex marido de Mónica Oltra? ¿Creéis que va por ahí el rollo? Porque pensarán, bueno, vamos a dejar a algunos agresores sexuales en la calle. Bueno, pero por lo menos se podrá beneficiar Mónica Oltra, porque si a su ex marido le rebajan la pena, igual ella deja de estar imputada. ¿Puede ir por ahí el rollo? No puedo denunciarlo porque no tengo pruebas, pero ¿puede ir por ahí el rollo? Y luego Vergonzo acaba con un tuit diciendo que ahí está la entrevista y que será la gente la que juzgue si la cree o no la cree. ¡Ah! ¡Fantástica labor de investigación, trongo! Llego, entrevisto a una persona y en lugar de buscar la verdad, lo dejo así para que la gente piense lo que quiera, que la gente saque sus conclusiones. Yo no hago nada, yo estoy aquí, pregunto unas cosas y me voy. Yo no me mojo, yo no quiero la verdad, yo no tengo ningún objetivo. Yo llego aquí, pregunto, que durante meses, además que dice, hemos estado persiguiendo esta entrevista durante meses y por fin ha tenido a bien a recibirnos y a hablar con nosotros. ¡Hostia! ¡Gracias Mónica Oltra! ¡Qué buena persona eres! Estás imputada por encubrir a un violador de menores. Pero qué buena persona eres que nos has concedido una entrevista. ¡Coño! ¿A que sí? ¿A que sí? Y así, el hashtag, la sexta blanquea la pederastia. En Twitter. Tendencia. Que se intente blanquear la imagen de esta mujer. Para que además, en el caso de que salga culpable, tengas aquí una entrevista que ha servido como espacio mediático para ella poder defenderse y que haya gente además que le haya creído porque las preguntas del entrevistador eran lo suficientemente suaves como para que ella se pudiera defender y dar una buena imagen. En el caso de que salga culpable esta tía, ¿vas a tener ahí esas imágenes? ¿Para que encima te dé pena que entre en la cárcel? ¿Y así poder tener más noticias en el futuro? ¿Diciendo que la justicia es patriarcal o que la justicia es no sé qué, o machista, o fascista, o de ultraderecha, o no sé qué? ¿Que después de esta entrevista que le hizo vergonzo encima ha salido culpable? ¿Después de esta entrevista la pueden condenar? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Sí, no sé qué sé. No quería ni hacer este vídeo. Es que me agota. Me agota. Me agota. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un buen like, un buen comentario. Suscribíos al canal. Os invito también a que veáis la serie del Poder Judicial que estoy haciendo, que se dicen cosas muy interesantes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito grande, everyone, y que paséis un buen lunes. Joder, a pesar de este día. Un besito. Chao. Chao.